... Conversaciones de filosofía, día 5 de diciembre de 2016 a las 8 horas 39 minutos de la mañana aproximadamente en un lugar de la mancha al lado de un templo religioso. Supongo que en la parroquia mayor del pueblo, en un lugar de la mancha que un personaje escribió, o dicen que escribió, refiriéndose a esta ciudad en un lugar que no quiero acordarme. Bueno, yo sí quiero acordarme, no tengo esa... suponiendo que el Quijote se refiere a esta ciudad, pero bueno, como ellos creen que se refiere a esta ciudad, pues... Por tanto, como siempre, en estas conversaciones hablaremos un poco de filosofía, un poco de literatura, un poco de arte. Es decir, tenemos que empezar hablando del Quijote y quizás habría que continuar con ello. de tanto Quijote y tanto Cervantes, pues quizás habría que poner un poco racionalidad y pausa porque en la literatura española, o la literatura en lengua española, o las literaturas de la península ibérica, para que hayan entre otras lenguas, pues estos tres conceptos se interrelacionan en lengua española, literatura española, literatura en lengua española y literaturas de la península ibérica, pues hay otras obras que también habría que darle, ponerle un lugar en la historia. Como tengo que pasarme aquí unas horas esperando, pues, si o que sea, hay que aprovechar un poco el tiempo. He indicado de forma directa o indirecta, consciente o inconsciente, implícita y explícita, que a mi entender, la revolución tecnológica actual está cambiando el contexto de producción cultural, incluso del libro. Lo que pasa es que todavía suceden dos cosas. Que la revolución tecnológica, tanto informática e internet, está en un proceso de desarrollo, no ha terminado. Y, por otro lado, no somos conscientes en lo que va a afectar, digamos, al concepto libro y a la transmisión cultural. Igual que cuando Gutenberg transformó, pero ya el invento ya estaba terminado, sí, luego se hicieron evoluciones hasta llegar a las prensas de los periódicos, ¿no? Pero la idea esencial ya estaba. Pues yo creo que en la informática e internet estamos empezando. Pero yo creo que ya el libro será, no un libro, sino un libro que tendrá no solo letras o palabras escritas, sino tendrán sonidos, tendrán imágenes, tendrán otras artes, etc. Y es más, y luego sobre todo, los libros electrónicos tendrán interrelación con toda la biblioteca de internet de millones de enlaces posibles de palabras, de contenidos. Si yo hablo, por ejemplo, de Argoxía de Alba, pues estoy diciendo, estoy esta mañana al lado de una iglesia que sus piedras rezuman el tiempo y uno piensa cuántas personas habrán pasado a esta iglesia durante siglos, cuántas personas se habrán bautizado, cuántas personas se habrán casado, cuántas personas se les habrá hecho el sepelio, cuántas cosas habrán pasado a lo largo de la historia, en fin. Alguien puede seguir leyendo lo que en teoría siga leyendo, escribiendo o es escrito, pero alguien podría decir, bueno, ahora voy a mirar a través del hipertexto de internet, ahora voy a mirar a, voy a mirar a, como diríamos, que Argoxía con imágenes, un poco de historia, etc. O sea, con un enlace o con distintos enlaces o con la búsqueda o como se quiera. Yo creo que eso es esencial a la hora de entender y comprender la realidad, de comprender la realidad o en la realidad en la que estamos o que podemos estar. Entonces, el libro que yo he escrito, Cuadernos de Pensamientos, que es sencillo, tiene una parte escrita de palabras, pero tiene imágenes, tiene sonidos como estos, tiene grabaciones, tiene pinturas, aunque las pinturas estén sueltas por, por el mundo, digamos, pues, todo eso forma una unidad de obra. Todo esto conforma una única obra, aunque, claro, una página se puede ver independientemente, una poesía, una pintura, una fotografía, etc. Pero todo eso conforma, digamos, conforma una una obra o conforma una una única obra. Igual como un libro, conforma de un libro de papel es una obra o es una parte de una obra si es otro papel, yo en la medida de lo posible ya, y siempre lo he pensado, pero ahora ya la tecnología me lo permite unir todo, no solo todas las artes en la medida de lo posible, sino todas las saberes en la medida de todo lo posible, sino distintos lenguajes, distintas tecnologías, etc. Este es uno de los cambios para sus bibliotecas y los manifiestos artísticos que ya de momento, bueno, de estos meses ya no lo voy a hacer crecer más, sino que, quiero decir, no le voy a dar un capítulo especial, sino que iré añadiendo en todo caso dentro del texto. No sé, tendría que poner a lo mejor manifiesto artístico y añadir, o ir desarrollando algunos aspectos que nunca no se desarrolla mucho para que se vea la idea principal y los contenidos principales, etc. Yo siempre quise hacer una obra, un libro enormemente extenso, pero digo obra porque, claro, ya no es solamente un libro de palabras, sino sería un libro con palabras, escritos, esta grabación entraría dentro del libro, y las pinturas de alguna forma, fotografías de esas pinturas, las pinturas, la fotografía de cosas, etc. y todo eso conforma una interrelación, una búsqueda de un grado mayor de verdad y si puede ser de verdad con bondad. De todas formas, a nadie le interesa ni lo escrito, ni la filosofía, ni la literatura, ni la pintura, ni nada de lo que he hecho. No sé por qué sigo y por qué continúo en esto, pero en fin. Y más que cada uno tiene sus circunstancias sociales y económicas, pero llevo toda la vida en esto, no solo en esto, de luego, pero ahí está la cuestión. Hoy un día de lluvia que está lloviendo bastante o si se quiere mucho, no una exageración, pero está lloviendo bastante continuado, pues primero no sé cómo estará ya la pintura que miles y miles de dibujos y pinturas en papel se han perdido Quijotes, entero el libro de artistas de Quijotes con 200 hojas pintadas, más de 200, 250. No sé dónde estará ni cómo estará, en fin, en un año o varios años que llevamos tanto del Quijote y de Cervantes, una de esos Quijotes podría perfectamente haberse hecho exposiciones del trapero, en fin. ¿Qué vale vamos a hacer? las cuestiones si debo continuar, sigo continuando, dentro de mis circunstancias si se va a obtener algo, en fin, cada vez se está viendo con más calidad que uno de los temas más importantes del siglo XXI y de los que vengan es el problema de naturaleza y cultura o naturaleza, tecnología y cultura. El hombre cada vez va a tener más conocimientos científicos y más tecnología y por tanto va a poder intervenir más cada vez en la naturaleza, pero no sólo en la naturaleza física o naturaleza del planeta, sino en la misma naturaleza humana. Entonces, ya se vislumbran, ya hay hechos y acontecimientos y esto no va a terminar. Y entonces, uno de los graves problemas va a ser el de naturaleza y cultura. Nosotros, como seres vivos, tenemos una naturaleza y vivimos dentro de una naturaleza. ¿Hasta dónde podemos cambiar la propia naturaleza que tenemos? de nacimiento, digamos, o genética y hasta dónde podemos cambiar la naturaleza del planeta y todas las relaciones, etcétera, con la ciencia, con el conocimiento, con la tecnología y cada vez con más conocimiento, más ciencia, más saber y más tecnología. Entonces, habrá, como siempre, dos posturas. Aquellos que crean que se puede cambiar todo lo que la tecnología lo permita y todo lo que la ciencia lo permita lo habrá otra postura de aquellos que dirán que sólo se puede cambiar lo que sea correcto o moral, etcétera, o conveniente, etcétera, y ahí vendrán todas las dilucidaciones, etcétera. Ya desde, digamos, 50 años o más hay el problema un hombre que se quiere hacer mujer o viceversa, que ya la medicina permite hacer operaciones y quitarse el glande o ponerse una vulva o o similar. Hasta cuándo el hombre se puede cambiar, etcétera. Y, pero todo no sólo estastará sino que la genética abrirá enormes campos y el conocimiento abrirá campos para la ingeniería social, etcétera, etcétera. Este será uno de los graves problemas que habrá que tratar. Dar una solución no es fácil. Se puede dar la solución que cada uno quiera y razones a favor y en contra. Pero, claro, tampoco estamos aquí para sólo plantear preguntas sino dar respuestas. Yo creo que todos los cambios en este sentido tienen que ser como casi todo con una moralidad en una moralidad correcta y en una religiosidad y espiritualidad correcta. Ciertamente las religiones y las teologías tendrán que ir modificándose en parte o en gran parte. pero este es uno de los problemas más graves que existen. Tanto es así que no solamente están los problemas digamos de tipo de la naturaleza en sentido de género de la sexualidad, etcétera, o de la identidad sino la tecnología permitirá crear seres humanos con cada vez más instrumentos tecnológicos dentro de su cuerpo, etcétera. Incluso una interrelación a través de internet y todo eso que acaba de nacer y estamos en mantillas en el cual el ser humano no habrá tanta libertad o independencia como ahora. por ejemplo ahora en teoría nadie sabe dónde estoy o como lleva un móvil sí sabrían dónde estoy pero puede dentro de 50 años haber unas redes completamente de dónde estás, lo que haces, cómo es tu pulso, lo que sientes, en qué centímetro del mundo estás, incluso a lo mejor lo que piensas, a lo mejor digo lo que piensas, etcétera. Entonces un escritor o un pensador o un filósofo tiene que un trabajo enormemente complejo. Por un lado tiene que asumir todo lo que viene del pasado, tiene que asumir el presente y los retos que hay actualmente y además tiene que vislumbrar lo que el horizonte puede existir que eso es muy difícil porque puede ver en cierta dirección y en otras direcciones no ver, se pueden dar descubrimientos azarosos, las serendipias que ahora se dice la palabra, las sinergias, etcétera. Ahora es imposible saber cómo será el mundo dentro de 25 años pero algo hay que decir de lo posible del mundo. actualmente se habla mucho de la posmodernidad, la muerte de los grandes relatos y todas esas metáforas, etcétera, como si la filosofía se hubiese terminado. Cuando por un lado la ciencia nos plantea problemas filosóficos cada vez más grandes aunque haya resuelto algunos problemas de filosofía que antes eran dentro de la filosofía ahora están dentro de las ciencias pero la ciencia la tecnología la demografía un mundo globalizado como ya tenemos en casi todo no en todo pero que cada vez será más globalizado en un mundo casi siempre en movimiento siempre se está en movimiento hay tal cantidad de preguntas enormes de misterios de enigmas que la ciencia y el saber humano está intentando descubrir pero también a nivel filosófico que digamos estaríamos en una era no del final de la filosofía sino del empiece de otra filosofía de crear nuevos relatos o sea se necesita el mundo y surgirán quizás yo no lo vea pero surgirán nuevos platones nuevos aristóteles nuevos agustín de hipona nuevos tomás de aquino que darán un vuelco al saber filosófico a mi modo de ver puede ser que yo esté equivocado como siempre yo no entienda de nada como evidentemente a nivel cultural pues debo aceptar la realidad que he fracasado como escritor como pensador como filósofo como artista plástico como todo junto incluso no soy ni siquiera profesor aunque he sido unos años pero la circunstancia la crisis económica pues tuve que volver a mi antiguo trabajo bueno a mi antigua plaza aunque en otro trabajo bueno dentro del mismo trabajo en otro tipo de planta y de hospital pero bueno esa es la realidad por lo tanto no es que hayan muerto los grandes relatos sino que tienen que surgir teniendo en cuenta todas las ciencias todas las culturas todas las religiones todas las estéticas toda la filosofía heredada de oriente y de occidente y de todos los sitios otros nuevos grandes relatos pero necesitamos pues nuevos Aristóteles y nuevos Platones y nuevos Sócrates evidentemente todo el que se dedica a una materia quiere ser lo mejor el que se dedica al mundo a las empresas quiere crear una multinacional y los que se dedican al saber filosófico científico quieren poner su nombre o su lugar o sus obras mucho por vanidad mucho por soberbia mucho por desesperación mucho por pasar a la historia mucho por baja autoestima por multitud de razones negar que a mi me gustaría que mis escritos permaneciesen varios siglos y mis pinturas también si niego esos estarían mintiendo pero yo sé que no es que hayan muerto los relatos viejos y ahora son pequeños relatos sino que yo creo que el mundo está engendrando o tendrá que engendrar en este siglo próximo o los dos próximos o entre el 20 y el 22 por poner una fecha o el 20 y el 21 o el 20 y el 22 en estos dos o tres siglos grandes nuevos relatos que tengan que surgir igual como han surgido nuevas teorías científicas que han cambiado el mundo ahora se habla ya no de un universo de multiverso el Einstein que cambió la percepción la teoría cuántica etcétera todas las teorías matemáticas en cierto modo la ciencia se ha apropiado de las grandes cuestiones de filosofía yo no lo veo mal porque yo lo que quiero es que encontrar que la humanidad se encuentre y la sociedad en la verdad o mayor grado de verdad o mayor adecuación de la verdad y también con bondad con un bien y si puede ser con belleza utilidad racionalidad y todo eso porque en eso no como otros pensadores o filósofos que parece que le quitan ellos algo pues si una cuestión se resuelve por la ciencia pues mejor ya surgirán otras la verdad que yo no entiendo después de miles de páginas escritas como he escrito miles de cuestiones o si no cientos de cuestiones como he pensado y he reflexionado y he dado algunas soluciones o algunas matizaciones o algunos argumentos o algunas incluso algunas nuevas concepciones después de docenas de miles de dibujos y pinturas con nuevas concepciones estéticas de contenido etcétera no todo después de haberlo enviado a miles de personas literalmente miles de personas de los oficios de la literatura de la filosofía del pensamiento del arte plástico de distintos oficios de cada uno todo ha sido salvo alguna aceptación de algunos museos o fundaciones que han aceptado obra plástica pinturas o libros de artista todo ha sido silencios yo no lo entiendo la verdad si lo entendiese me sería más fácil si de verdad alguien en cinco páginas en tres páginas en dos páginas diera argumentos que lo que ha hecho todo no tiene ningún valor pues por lo menos descansaría podría a lo mejor continuar o no continuar o continuar un poco pero así ya tantos años de los doce años o tres de que empecé a escribir y de los de diecisiete años que empecé a pintar y no sé desde cuándo pensar mezclando artes mezclando combinando cuestiones datos de uno y de otro teniendo en cuenta mis circunstancias etcétera yo no lo entiendo pero en fin tendrá que ser así tendrá que ser así ya la verdad es que ya no sé a quién tengo que enviar ni a quién tengo que escribir ni a quién nada y ni siquiera sé lo que tengo que hacer ya con lo hecho con lo enviado claro ya no lo puedo controlar las pinturas las miles de pinturas y dibujos quizás estar fuera de la enseñanza sea un hándicap muy difícil para que mi producción cultural tenga un lugar y estar trabajando en un trabajo modesto como estoy aunque sea funcionario pero de la letra D bueno ahora llaman C2 pues también parece ser que es un hándicap bastante difícil de aceptar no por mi parte sino por parte de las élites académicas de los que controlan la academia el nivel académico cultural del país y de la sociedad en mi región y también de la gestión cultural de la industria cultural esta es la realidad que debo aceptar aunque no me guste o disguste pero esto es lo que ha sido hasta ahora y creo que seguirá asistiendo hasta ahora parece ser que es difícil eso pero yo creo que ahora estamos en una situación que todos los parámetros demográficos el mundo cambió y cambiará más las culturas ya están unas dentro de otras o mejor dicho las personas viven en las mismas ciudades de unas culturas y de otras entonces ahora ya se exige como dar un salto cualitativo no solamente cuantitativo a nivel cultural y en todos los parámetros no solo ya los cambios científicos y tecnológicos que se han dado y más que se van a seguir dando sino en todos los demás parámetros por tanto yo creo que tiene que haber una nueva filosofía una nueva cultura una nueva un nuevo todo saber en todos los aspectos uniendo o relacionando apoyándose en todos los cambios producidos en estos cinco siglos y en los anteriores pero hay que dar un salto cualitativo o mejor síntesis entre multitud de aspectos etc y ha escrito cómo a mi entender se debería realizar esas posibilidades de interrelación cultural filosófica etc el método de redacción no lo que haya que escoger o seleccionar o los contenidos se trata de que eso es mucho más complejo hay que tener en cuenta que los grandes relatos que pueden surgir o deben de surgir pueden ser muy acertados o pueden equivocarse y miles de personas o cientos de miles o millones de personas se verían afectadas por esas grandes ideas filosóficas o estéticas o literarias en definitiva por esas grandes ideas que no son ciencia pero están basadas en parte en la ciencia si tenemos que crear un nuevo mundo cultural eso es lo que nos estamos jugando o dicho de otra manera eso es lo que se estarán jugando cuando se hagan las nuevas ideas y los nuevos contenidos a veces yo creo que los pensadores y filósofos y escritores no son conscientes que las ideas dan vida o no la dan entonces a veces dan exponen ideas sabiendo que no son totalmente acertadas pero las exponen da la sensación por la novedad o la innovación o por pasar a la historia o por orgullo o por vanidad y no son conscientes que las ideas dan vida o no la dan entonces hay que intentar que las nuevas ideas las nuevas síntesis sirvan para el ser humano porque afectarán a millones de personas las nuevas filosofías que puedan surgir los nuevos Platón y Aristóteles que surjan que hagan nueva síntesis puedan afectar a ideas a seres humanos que ya a lo mejor ya no solo viven en este planeta sino ya viven en el sistema solar alguno podrá poder pensar que esto es una tontería pero esto puede ser que sea así a mí me parece que a veces el hombre está rodeado de de dos tipos de realidades o de tres si se quiere por un lado la naturaleza entonces de cosas de la naturaleza en segundo lugar rodeado por lo que se llama la naturaleza creada podríamos terminar de cosas creadas por el ser humano y el tercer lugar rodeado de ideas de conceptos de motivos de opiniones etc y entre esos tres mundos el hombre está el hombre individual o la mujer individual el niño intentando armonizar los tres niveles o las tres áreas o los tres conjuntos de cosas la naturaleza en sí y todas las cosas que lo rodean la naturaleza digamos creada por el ser humano con todas sus connotaciones y si se quiere decir la naturaleza cultural digamos de ideas etc porque de alguna forma las ideas las percepciones las sensaciones los intereses los intereses son también naturaleza y cada sujeto tiene que intentar hacer síntesis más o menos mejor hechas o peor hechas de esos tres mundos ya hablando de otro tema en España está planteando ya una reforma de la constitución bueno se lleva meses y años planteando estos últimos años pero ya parece ser que ya se está vislumbrando ya no sé si habrán empezado a tener encuentros o ya los grandes partidos se habrán planteado esta cuestión la cuestión es que el panorama ideológico y político en España es muy complicado actualmente y los líderes que lideran esos partidos políticos a mi entender lo digo todos pues plantean graves dudas no sé si tienen experiencia vital de la vida y experiencia política suficiente para las consecuencias que pueden tener no sé cómo quedará la situación no estamos en una situación es diferente de después de la del antiguo anterior régimen político de personas más o menos adultas con experiencia política sabiendo que no se podían repetir errores no sé lo que va a suceder lo que puede suceder en estos dos o tres años próximos no lo sé porque hay muchos intereses confrontados o muchas ideas o muchas ideas o metas o fines la cuestión es bastante preocupante a mi modo de ver digamos cuando publique este este audio en internet dentro de seis meses o un año o año y medio la situación ya se habrá aclarado o estará peor o no lo sé pero a fecha de hoy del 5 de diciembre 2016 ya parece que la reforma constitucional está en marcha o está ya los primeros indicios o los primeros encuentros pero no lo sé si todos se pondrán de acuerdo si unos tendrán que ceder demasiado si todos los territorios se pondrán de acuerdo si nos daremos cuenta de la situación mundial que tenemos si la situación del militerráneo en fin hay que tener en cuenta que el mundo el mundo mundial como dicen algunos ha cambiado que ya potencias económicas de fuera de Europa y de fuera de Occidente tienen cada vez una presencia y ya pueden llegar a ser dentro de un año de dos o de cinco la primera potencia económica mundial que sería fuera de la misma Europa este dato está cambiando todo y esto está obligando a Occidente a cambios forzados a nivel económico a nivel político y la población quizás no sea consciente de los problemas que tenemos que estar sufriendo si queremos salir adelante y los cambios que habrá que hacer y en este digamos competitividad mundial se están quedando millones de personas de Europa y de Occidente sin trabajo se han quedado ya y las que se van a quedar porque claro nuestros salarios son muy altos comparado con los salarios de esas potencias económicas de fuera de Occidente y las horas de trabajo y entonces no podemos competir esa es la realidad y eso lleva a todos los cambios que se están produciendo aparte de que nuestro sistema social es muy desarrollado y el estado del bienestar es muy desarrollado entonces entran muchas fuerzas y no sé si tendremos la vista y la inteligencia y la voluntad para armonizar tantas cosas a mi modo de ver cuando suben al poder tanto al poder o a la oposición personas demasiado jóvenes nunca sabemos cómo van a reaccionar porque no sabemos su vida no tienen suficiente experiencia en la vida ni ellos mismos se conocen a sí mismos y no sabemos qué harán con el poder político económico etcétera no somos conscientes de que esto puede repetirse a veces sale bien muchas veces sale mal porque una persona con 40 años 45 no ha evolucionado suficiente quizás no guste esto no gusta esto porque en definitiva estoy defendiendo una concepción de la práctica política para personas mayores o más mayores o personas que cuando llegan a los 50 años por ejemplo y tomen el poder hayan estado 20 o 25 años por pasos intermedios entonces se ha visto cómo han podido reaccionar si han sido capaces de sufrir las tensiones y las pasiones internas y externas etcétera antes hablaba del país de mi país de mi sociedad de mi estado y la verdad es que yo lo veo muy preocupante los indicios y los signos espero equivocarme espero que no se exageren las cosas etcétera y sobre todo esperaría que los traumas personales de las personas tanto a un nivel como a otro de un color o de otro no se lleven a la cuestión política y sobre todo no tengan demasiado poder tanto a nivel social o individual o colectivo o de ayuntamientos o menos de a nivel político nacional y me gustaría también que los diversos territorios y sus élites que gestionen y lo gobiernan tuviesen sentido común y racionalidad y sentido de estado y de sentido de la historia sobre todo de todos los imponderables y de todos los ponderables que hay de todo en el horizonte y de todos los peligros y de toda la situación digo yo a veces los que dicen que quieren solucionar una injusticia crean más incertidumbre y por tanto crean más sufrimiento y más injusticias y esto habría que tenerlo en cuenta y no olvidarlo porque la paz es la que permite ir creciendo y la incertidumbre o el temor pues crea más sufrimiento al sufrimiento ya existente pero en fin buscar fórmulas que entre todos se consensúen fórmulas que estén de acuerdo con las ciencias sociales que tenemos no invenciones no experimentos etcétera etcétera que pueden traer consecuencias muy dañinas para la sociedad y para la humanidad y para España del que estamos hablando y para Europa parece que Europa está revuelta o mejor dicho está empezando a estar revuelta y yo creo que hay distintos factores externos internos internos es que hemos perdido la moral y la ética en general la mayoría de los individuos que vivimos y sin una moral moralidad correcta y una ética correcta las sociedades y los estados no funcionan no se pueden no la moralidad correcta es como el alquitán que une las partes o el cemento o el yeso o lo que quieran ustedes y de luego con una religiosidad o una moral religiosa también o una religiosidad mínima cosa que se está perdiendo en Europa aparte de otros problemas y otras cuestiones la problema de la economía mundial que hemos dicho las culturas diferentes etcétera entonces ahí está la cuestión ahí está la cuestión la cultura no nos llevan todas al mismo sitio no buscan lo mismo por lo cual las personas que están bajo cada esa cultura pues no sé si se pondrán de acuerdo no se pondrán de acuerdo o sea que la cuestión es hasta cierto punto bastante preocupante porque es el principio si este principio no se endereza lo que puede venir después puede ser muy preocupante en Europa y en España también lo que venga después lo que puede venir ahora es el principio si se soluciona pues bien mañana es el día de la constitución en España y parece ser que no se ponen de acuerdo todos los líderes incluso aunque haya que reformarla hay que respetar la situación vigente por el bien de todos y sobre todo los que indican que quieren evitar sufrimiento al pueblo digo yo a veces a veces me pregunto si las élites culturales las academias un día me consideran mi trabajo como arte plástico me pregunto también si alguna vez las élites y las academias culturales a nivel alto en la universidad admitirán mi literatura lo que he escrito como literatura y el valor que le darán y admitirán la filosofía que he escrito como filosofía o si se quiere como literatura y filosofía al mismo tiempo o filosofía y literatura y no sé si alguna vez me admitirán dicho trabajo a mí como que está en ese orden de cosas y el nivel que tenga ese trabajo a veces me lo pregunto la filosofía no es solo filosofía en sentido estricto académico sino es una mezcla de filosofía y literatura no son desarrollos totalmente académicos ni siquiera los artículos no son artículos académicos filosóficos sino más bien son una mezcla de filosofía y literatura en forma de fragmentos pero no soy yo el único que ha escrito filosofía en forma de fragmentos hay una gran tradición desde la antigüedad debido a unas razones o por otras generalmente no utilizo un lenguaje técnico muy técnico porque yo creo que la filosofía hay que la comprenda los grandes problemas y las grandes soluciones con palabras lo más sencillas posibles de cualquier persona que quiera leer y pensar y observar por tanto quizás todo eso hace que la academia o la universidad desde mi trabajo como de filosofía acabo de leer una encuesta y en castilla la mancha no sé si pone que el 5% de la población escribe en el último año ha escrito algo con supongo yo con mayor o menor afán literario etcétera por lo cual hay muchos escritores y no sé cuántos pensadores habrá y filósofos etcétera cosa que alguien de la sociedad debía saber buscar aunque sea un número aproximadamente